Saludos, buenas noches tengan todos. Aquí estamos después de Rimon Azuhami y sus amigos que informan con Telenoticias. Y ya estamos aquí, Alexandra, de noche. ¿Qué troncos de invitados tengo hoy? Me los voy a decir todavía porque tengo adivinanza. Maneco, venga para acá. ¿Qué pasó? Espérate, estoy hablando con un amigo mío ahí. Le tengo una trivia. ¿Una qué? Una trivia. ¿Qué es una trivia? Una como una adivinanza. Yo la voy a... Tiene que hablarme en lareño. Adivinanza. Adivinanza. Mire, Maneco, hoy tengo unos clases de invitados que le va a encantar. Se va a quedar pegado. Pero usted siempre tiene invitados buenos aquí. Esto es así. Mire, aquí te tengo la primera clave. ¿Quién hacía cosas como estas así en la cama? Bueno, espérate, espérate, hombre. No, no, no. No llegaba a ese nivel. La circa del... ¿Cómo es? La china del circo de Pekín, ¿no era? No, míralo ahí. ¿Quién? Toribio. Toribio viene para acá. Mira, 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 mira como brinca. Toribio viene para acá, pero no viene solo. Yo conozco dos o tres así parecidos a él. ¿Cuál de Toribio? Pero no viene solo. Ah, ¿y con quién viene? Viene con estas que están aquí, míralas cuando eran chiquititas. ¿Cuándo eran chiquititas? Y toda la vida suplicándole para tener un jebo. Aquí estaban bebecitas. Ah. Todavía. Y mira, viene y se lo quita al otro. Mira, eso sí. Y viene el nene y va a bailar con él. Ve, y le pichea. Tampoco. ¿A quién tú crees que son esas dos cuando eran chiquitas? No, pero las chiquitas no sé quiénes. Míralas ahí, ya crecieron las nenas, ya crecieron. ¡Soledad! ¡Soledad y solitaria! ¿Ah? ¡Soledad y solitaria! ¡San Antonio, prepárate, que otra vez vas de cabeza! ¡De cabeza! Así que me gusta a mí. ¡Pobre dos jamonas! ¿Qué no le pasó? Esta chulería, nunca le pasó esto. ¿Qué cosa? Mira, vean esto. ¿Qué tú crees que diría Toribio de esto? ¡Ave María! ¿Qué tú crees que diría? ¿Qué puede decir? ¿Cuántos maridos me estarán envidieando en este momento? ¡Uuuh! Dígame usted si yo no estoy preñada esta noche. ¿Cómo es? Que yo no estoy preñada de buenos invitados. No, los invitados son buenos. Además, viene para acá Felito Félix y Adrián García le va a tocar algo a Felito que no le gusta que le toquen. ¿Cuál va a ser la reacción de Felito Félix? Si eso es una adivinanza, yo sé lo que es. No me lo digas. Arranca Alexandra de noche. Tiene que haber con San Este que se va de cabeza. ¡Vamos! Vamos a arrancar rápidamente con uno de los actores más queridos de este país. Nuestro querido Adrián García. ¡Adrián García! ¡Qué bueno verte, Adrián! ¡Doña Sáenz de la Alexandra! ¡Qué bueno, Adrián! Siéntate ahí que hoy tenemos un montón de... ¿Un montón? Adelante. Distinguido. Gracias, gracias. Adrián, ¿qué mucho tenemos para hablar hoy tú y yo? Con el permiso. Mira quién está ahí. Maneco se comporta. ¿Qué me vas a decir, Adrián? Con el permiso. ¿Te ayudo? Mira, si ustedes saben algo, este hombre que está aquí, él hace eso así. Pero Adrián, tú puedes hacer bim, bum, bam, treparte la pierna acá arriba así. No, eso lo haces tú. Si yo hago eso, me es grano aquí mismo. Ay, no seas mentiroso. Si tú lo hacías de con tan acróbata y toda la cosa. Bueno, claro, claro. Lo que pasa es que si tú dejas eso de muy joven, a medida de que vas madurando como adulto, los huesos van perdiendo flexibilidad. Yo lo más que hago... No hago más. Adrián, y cuando de joven las novias te veían haciendo eso con esa flexibilidad. Muchas, muchas. Te decían cosas. Ya, ya deja eso. Pero, ¿dejaste muy joven eso? No me miraba a nadie. Ay, déjate de cosas. Ajá. No, mira, yo creo que tú antes debiste haber sido también galán de novela. No juegues. Sí, porque a juzgar por las... Con esta estatura. No importa, pues sí. Con esta caguera que tengo adentro. Pero a Adrián le decías las cosas cantando. Ah, bueno, sí. Y si te lo viste es cantando, mi amor. Me amas, corazón. Eso es así, porque miren estas fotos de Adrián. Ay, dime que no. Ay, 17 años. Adrián. Ahí ya yo había hecho varias obras de teatro. Pero dime que no eres un jebo. Digo que no eres un jebo ahí. No, a mí lo que más lástima me da y me hace llorar es la melena tan bella que tenía. Pero por lo menos la... Ahora estoy medio oído, ¿sabes? Pero Adrián, la mantienes muy bien, no dejas que se bañe con salquito blanco. Bueno, lo que pasa es que si lo hago me jubilan los desgraciados productores estos. No, pues no, pues déjatelo, olvídate. Me jubilan rápido. Ese browncito te ha quedado lo más lindo. Adrián, yo quiero que hablemos de tu carrera aquí en Telemundo y bueno, y fuera de Telemundo. O sea, tenemos tantas cosas bien chulas que recordar de esos personajes. El primero fue Pastor Menka. Bueno, eso fue en el otro lado. Sí, sí. En Los Genios, en Guapa. Sí, allí yo me inicié. Y este fue, exacto, este fue como que ese primer personaje que te abre las puertas chéveres en la televisión. Sí, ese fue. Yo iba a grabar una tarde, a hacer un bolito de esos con Norma Kandal. Ella hacía caras y caretas de las mujeres. Norma era una actriz extraordinaria, una cómica multifacética brutal. Entonces, ella me llamaba para hacer bolitos, ¿no? Y un día, yo voy y llegué, llegué como a la antes de la una, ¿no? Porque iba a almorzar, iba a coger el libreto para memorizarlo y eso, en lo que de eso. Y Shorty me dice, mira, no vino uno, en Los Genios. Yo quiero que tú lo hagas. Y yo, ¿estás loco? Yo no hago nada de eso. Fuerte, yo no sé improvisar. Y me dice, embuste, tú lo vas a hacer. ¡Jacobo! ¡Eh! ¡Aquí está el hombre! Mira, chico, ¿no? Y yo diciendo que no, que no. Viene Jacobo y me dice, yo creo que tú puedes. Vamos a hacerte un personaje ahora mismo. Y me lo hicieron allí mismo. Y ahí salió con tormenta. El Gabán era de un técnico de arriba, que era el que ponía los joyos aquellos que venían antes. ¿No haste y te pusiste la ropa de él? Me dice, toma, úsala. Luego, el juego, fui decirle muchas gracias a mí. Y me dijo, no, mi hijo, eso es tuyo. Que te vas a quedar con el canto. Y este personaje de todo, o sea, todo el que cogía cuernos en este país, o el que... Era yo. Era yo, sí. Y Juanma siempre con esa cara esfregado. Ese es sucio, pero es mi hermanito. ¿Y todavía brincas así encima de la cama? Ay, bendito. Mira la cama, mira allí. Bueno, no la vamos a ver ahora, pero tenemos una cama. ¿Tú te atreves a brincar allí con Felito, Félix y conmigo, los tres? Adrián. Ay, yo me atrevo. No respondo. Cualquier cosa, te agarras del pelo de Felito, Félix. Ah, sí, ok. Así que no te preocupes. ¿No es una peluca? No. No. ¿Digo? A Felito. Ay, Felito no ha llegado todavía. Felito y yo hicimos una película, la primera que yo hice en mi vida, La Pandilla en Apuros. ¿Te acuerdas de La Pandilla, los antecesores de menudo? Fíjate que no. Que eran unos españoles. No me acuerdo, Adrián, pero voy a preguntarle a mami o a mi abuela. Óyeme, ¿qué pasa? Bueno, pero Adrián, yo sí de menudo, y de menudo después de Raúl y para allá. Yo soy de La Pandilla para acá. Mira, pero yo te digo algo, Soledad y Soledad. Ay, Dios mío, cómo esas dos son las mujeres. Mira, llegó Felito. Y las pobres Soledad y Solitaria nunca tuvieron sexo, Adrián. Bueno, evidentemente no. Jamás nadie le puso un dedito encima. ¿Y cómo surge? Fíjate lo bueno de eso, que las mantuvieron, todavía vivenlas, condenadas en show por ahí, para los viejitos que, de estas cosas. Que se han puesto un par de deditos encima. Eso sí. Nadie las ha tocado, muchachos. Nadie las ha tocado. No, eso, mueren virgen. Mueren virgen. Las dos. Y un personaje que, gracias a Dios, no te partiste nada, Adrián, eres tortillado. Ahí tú brincabas, y aquí, allá. Ah, ese era el psiquiatra, sí. El psiquiatra, mira. No, pero, si yo, de esos personajes así, yo hice ese más de 20. No como ese, pero diferente. Lo que pasa es que esos eran los que más, este, pegaban, arraigo, y los hacíamos muchas veces, eso es lo que pasa. Qué chévere. Pero hubo otros muy buenos que, pues, pues, que, mira, usaba una caja de dientes, aparte, ¿no? Que me la ponía, porque la mía de ahora, yo, yo me la quito. Eso está, eso son tuyos, te hace de cosas. Oye, Adrián, y ahora estás ligándote a una nena de 20 y pico de años, porque... ¿Cómo es eso? Te la estás ligando, porque yo tengo la, yo tengo la prueba de Adrián García ligándose a Maldonado. Porque ahora estás, o sea, los cuernitos te persiguen y ahora estás en el cuernito otra vez. Bueno, bueno, ese... No te preocupes, pón todo lo para acá adentro. Mira, hoy en la obra, el segundo cuernito es una obra de teatro que va a estrenar el Día de las Brujas. 31, doctor, viernes. 31, eso es viernes y va a estar viernes, sábado y domingo. Hay un elenco de nueve actores, ocho de primera y uno de segunda. No, quédate cosas, Adrián. Pues, ya tenemos nueve, vamos. Tú eres usted y te... El elenco va a estar en el centro de Bellas Artes de Santurce, dos weekendes, el de las Brujas y el otro, siguiente que es el 7, 8 y 9. Y ahí vamos a poner la foto de Adrián. Esperamos a todos para reírse, a más no poder. Es una... Es un bodevil, ¿no? Es una obra inglesa que ha sido adaptada a nuestro ambiente, pero la esencia ahí está. Mira, y esa foto donde estás así, haciéndole a bebé, mirando para allá adentro, fresco. Bueno, pero ese no soy yo. Ah, ese es el personaje. Ese es el personaje y me mandaron a hacerlo. Yo no lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho así. Adrián, sigue conmigo porque al regreso de la pausa recibimos un gran amigo, Felito Félix. Allí está la cama. Oye, Felito, puede ser... Tú hiciste una vez con Toribio eso. Claro. Y eras la esposa y Brenes era el... Y sí, Felito, Felito, ahora es el chillo. Eso es lo próximo aquí en Alexandria de noche, no se vayan. Bueno, si Felito cae desarmado abajo en el pueblo... Y disfrutando con Adrián García, y tienen que estar esos cibreños, Adrián, tú perdóname, tú eres de acá. No, tú eres de Mayagüez, pero yo voy a pedirle a un compueblano, un querido amigo cibreño, que yo lo veía y decía, ay, ahí vive Felito Félix, que venga para acá, y hoy también es invitado aquí en Alexandria de noche. ¡Felito Félix! Qué bueno estar contigo. Gracias, Felito. Gracias por invitarme. Qué pinta. La verdad que esos cibreños bien puestos. Adelante, Felito. Muchos recuerdos tú debes tener con Adrián. Muchos, muchos recuerdos, y precisamente estaba ahorita hablando de la película, y nos dieron unos papeles en esa película increíble. Dos detectives acabados de grabar de una academia, a resolver un caso. Yo siempre recuerdo cuando yo te decía, confiesa, confiesa. Y me decía el director, pero dale, pégale la mano de verdad. Y yo, pero ¿cómo le voy a pegar la mano de verdad? Y me dice, pues tienes que dársela. Y me vi a punto de dársela, te perdoné, ¿sabes? Y luego era yo a él. Sí. ¿Y se la perdonaste, Adrián? No, no. ¿Te la diste? Me la dio. Y yo por eso te digo, me la debe. Felito, pero en ese pescozón... Me lo dio de la verdad, ¿sabes? ¿Te tocó el pelo? Sí. No. No me tocó el pelo. No. No, si me llega a tocar el pelo, si me toca el pelo nos matamos en la película. Felito, el que... Eso es como mentarte, que te tocan el pelo. No, si me tocan el pelo a mí hay que matarse conmigo en la jaya ahí como gallo castado. Bueno, mira, vamos a ver, como Felito a través de los años ha ido cuidando su... Bueno, Adrián, puedes ir tu abundante cabellera, pero si la de Felito. Dos cosas. El pelo y la nariz. Ay. Mira que me dicen, Felito, una cirugía, porque ahora cortan pedazos de nariz. ¿De acuerdo? Sí. Mira, mira, qué linda, qué linda. Qué lindo yo era. Ay, mi hija. Era. Ya yo, no, yo me veo, yo, yo mismo... Dios mío, mira, si cogen a Adrián y a Felito pueden hacer un anuncio de Clayrol con los dos. No, el de él es muy rubio, el de él es muy rubio. Sí, tiene un tono muy, muy light. Oye, lo que sí... Es que toda la vida mi pelo ha sido light. No, pero te queda bonito. No ha sido nunca así. Light 4. Light, light. Oye, Adrián, tiráte un chiste a ver cómo Felito te lo mandaría para atrás otra vez. Ya yo no hago chistes. ¿Ya no sé chistes? No. Pues mira, es un chiste bien cortito. Era un chinito que venía caminando en Puerto Rico por unas heras caminando y bajaba otro chinito. Y le dijo, hola. Y el otro dijo, 3 y 15. Adrián, tienes break de llevarte un enredado. O sea, tienes oportunidad. No, que lo guardes, lo guardes. Vale, lo guardes. Felito, aquí tenemos cuando Maneco y tú hace muchos años en el show de las 12 participaban. Presentamos ya muchísimas cosas de Adrián. Pero vamos a ver a Felito en acción con Maneco cuando no tenía barriga. Míralo ahí. Comelón siempre, comelón. Sabrosito. Ay, Felito ahí en unas parrandas en Navidad en el show de las 12. En cuanto a reina de belleza. Y, mira, mira, mira ahí. Y el pelo. Y el pelo. Claro. Momentos de verdad que bien chéveres que tuvieron la oportunidad de vivir aquí ambos en Telemundo. No, de verdad que uno mira esas cosas y hay nostalgia. O sea, fueron muchos años aquí pregando. Mira, y este como siempre, José. Como siempre. Como le dieron a los hijos. Felito, ahora tenemos la oportunidad de invitar a todo el pueblo de Puerto Rico y a Adrián García, que yo sé que también es amante de su música, a tremendo concierto que vas a tener. Sí, voy a estar el día 26 de octubre, el próximo domingo, en el Centro Bellas Artes, en Santurce. Allí espero ver a todos los cidreños, a todos los puertorriqueños, a todas las personas que les gusta la bohemia, les gusta el bolero, porque voy a cantar desde aguinaldo, porque tengo que cantar de todo. Plenas, voy a cantar baladas, pero los boleros románticos no los puedo pasar. Porque eso es lo que me hinca adentro, así. Y todo aquel que vaya allí, que cante conmigo, y que si tiene deseo, si va con una jevita, si va con la mamá, si va con la esposa, con quien vaya, siente deseo de bailar, se para muy tranquilito a la orilla del pack, y pega el bolito, ¿sabes? Brillándole villa siempre. Ah, ya, ya, ya. Y los viejitos, a mi deprecio, ¿podemos ir? Bueno, si llevan la vieja, digo, si llevan los chavos, papá. Mira, Adrián, ¿a ti te gusta bailarte ahí, apestilladito? Brillar la villa, ya, ya, ya. Déjame, no, permítame. Abuela de que yo soy de Mayagüez, en Mayagüez. Y la guaya, jefe. Nos criábamos brillando la villa siempre. Sí. Brillando siempre la villa. ¿Qué te lo ibas a decir, Felito? No, que brillaba la villa. Oye, vamos a hacer algo, ya que los tenemos. Mira, Adrián es el mejor bailarín que yo he visto en mi vida. Cuando él baila así, que mira para atrás y le hace la patita. ¿Cómo es, Adrián? ¿Cómo es eso, Adrián? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú te acuerdas de eso? A ver, mira, mira. La gente cree que yo no puedo hacer eso ya, pero mira, se han montado en una bicicleta. Eso era de Pastor Minta. Eso era de Pastor Minta, qué chévere. Entonces yo, él tiraba ese y yo le hacía atrás. Felito, ¿tú te atreverías a hacer así? Pero esto es como de actuación. Un chillito. ¿Te atreverías a hacer el papel de chillo? De chillo. Maneco, ¿ya tú estás ready allá? Dímelo, Maneco. ¿Estás listo? Durmiendo lo que estás. Ven acá, vamos a hacer algo. Ven para acá, Adrián. Ven para acá. ¿Ya qué, Maneco? Lo que tú conseguiste ahí, aquí fue una clase de cabaña. Pues ya está, esto parece amor en la maca, amor en la maca. Entonces, vamos a hacer algo. Permiso, permiso. Ya se te cayó la bicicleta. Mira, Felito, te tomaste la Viagra para hacer la escena de esto. La Viagra. ¿No te lo tomaste? Sí, la película. ¿Fue que le di la mitad a Adrián? No te preocupes, Adrián. ¿Pero cuántos son aquí? Una vez yo estuve en una cosa así, salí. No, 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 no. ¿Dónde está en mano usted? ¿Estás ahí, Adrián? Déjame esa cartera. Ahí el bolso. Ahí está. Ay, Dios mío. Se le cayó la cartera, Adrián. Ahí ya lo metí. Vamos a hacerlo, Adrián. Échate para acá, échate para acá, échate para acá. Vamos a, vamos a revivir a Toribio. Entonces, mira, mira quién es este, mira quién es. Ahora yo soy el galán. Entonces, yo soy la, tu esposa. Si tú llegas ayer, yo lo mato, de verdad. ¿Por qué? Entonces. Porque ella me dice que yo soy de chillos, ¿no? Yo soy el galán. Pelito, en estas cosas de amor, uno agarra pelo, hace de todo. Y te agarra ahí. ¿Verdad? Está loca por despeinarme. Así que. Ay, Dios. Vamos a empezar. Ok. Ok. ¿Qué lloro? ¿Quién es ese hombre? Ay, este, este. ¿Quién es ese hombre? El pintor, mi amor. El pintor. Sí. ¿Y qué es lo que va a pintar? ¿Qué? ¿Qué me iba a pintar? Yo la pinto a ella completa, la pinto. Ah, la vas a pintar. Me iba a pintar desnuda, pero esto es artístico. ¿Artístico? Sí. Ah, bueno. No, yo me pongo ese mundo. Si es artístico, no hay problema. Pues yo me voy para el trabajo, ¿sabes? Ok, gracias. Me voy para el trabajo. Sí. Para el trabajo me voy. ¿Te vas para el trabajo? Me voy para el trabajo. No te vayas. No te vayas. Adiós. Me voy para allá abajo. Con la patita de show. Para allá abajo me voy. Que yo la cuido, yo la pinto, yo te la pinto. Ay, mi amor, ahora. ¿Ahora? Quisiera hacer tantas cosas. Pero sé que después tienes otros compromisos y no quisiera. Sí, y yo... ¡Ay, sí, sí! Feliz, feliz. ¡Ay, sí, 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 sí. Y no. No, no es lo que tu fiesta. ¡Te lo juro! ¿Y qué digas que yo no diría? ¡No! ¡Alector! ¡No lo mates! ¿Qué? ¡No! Que yo quisiera que él me pinchara mi chambián en ese manito en la pelota. ¡Ay, vamos a una pausa. Esto es Alexandra de noche. ¡Pásale el horror! Alexandra, me dio felito que si de ese suero que hablaron nos podían inyectar un poco para... Yo, Iseli, me avisa que eso se puede. Estamos pensando hacer un dúo, Alí y yo. Ajá, pues espérate, pero antes del dúo... El dúo Ben Gay, yo soy Ben. Y yo me salgo del dúo. Conmigo no, me acepto. Oye, picaste a la antes, Adrián, eso está hecho. No, ya mismo. El 31 de octubre no se pueden perder el segundo cuernito en el Centro de Bellas Artes. Que no tiene nada que ver con el otro cuernito. Es una obra inglesa diferente, pero llena de emociones, de enredos y de... Sabrosa. Sabrosa. Un cuerno nuevo. Un montón de cuernos. Y los que están enamorados van a ir donde Felito, Felito y Domingo. Ah, el día 26, el próximo domingo en el Centro de Bellas Artes, en Santurce, a las 2 de la tarde. Allí te espero, allí te espero. Vamos a hacer algo, vamos a escuchar el dúo Ben Gay. No, no, el Ben Gay no. Porque ya dice que es Ben y yo, eso no me gusta. Pues vamos a escuchar al dúo. El dúo, déjame ver. El dúo... El dúo Beno. Tampoco me gusta. No. No, no, no. Canta, me encanta. Vamos a cantar algo. De esas canciones que tú sientes para yo hacerte segunda voz. Una, dos y tres. Sandra. Que Sandra va a cantar. Me ajanca. Pero ¿cómo va a cantar si va a jancar tú? Ay, yo ajanco. ¿Seguro? Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medidas ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Bom, 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 bom. Tenés que cantar ahí. Que Dios que lo olvido. Ay, de esta forma nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros, Adrián. Muchísimas gracias. Felito, gracias por ser orgulloso y dreño. Te queremos mucho. Vale, vale. Y vamos a estar allá. Dios te bendiga. El domingo. Arriba. Voy para allá para el otro cuernito. Nos vemos mañana. Los queremos. Alexandra de noche. No.